Ya está habiendo rumrum, en cuanto lleguéis llenáis el tanque, como se líen el taco os quedáis allí En el hotel lo vas a tener que pagar porque que no haya gasolina no es problema del hotel ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Un nuevo vídeo más aquí en el canal Salud Clima Hoy vamos a hacer un vídeo muy interesante porque bueno, hoy es un día en el que estoy más apretado Que un dedo en el culo, porque es que por la mañana, graduación del niño, graduación del niño Que graduación del niño, el niño con 11 años, ya ves tú que graduación va a tener, graduación de la primaria Que eso es que nada, que le das la carita sonriente porque hay a prueba de todo el mundo y tal Y bueno, pero tengo que reconocer que aunque sea un rollo y un paripé y tal, yo me he emocionado Y me he emocionado porque, hostia, porque yo recuerdo cuando pasaban a primaria y eran chiquitines Eran todo el mismo grupo, los mismos compañeros, hostia, y me ha dado pena, ya pasan al instituto Y entonces bueno, aunque sea una carita sonriente y tal, pues bueno, la verdad que yo no le doy importancia a esas cosas Pero me ha emocionado Y luego, tenemos varias cosas importantes que contaros Hay dos noticias importantísimas, una en España y otra en Alemania Así que, ¿cuál preferís primero? ¿La buena o la mala? En el fondo da igual, porque las dos son malas Así que te las voy a contar las dos ¿Cómo hace el PSOE? Tiro los dados y lo que salga, hacemos Pero antes de empezar, permíteme que te recomiende que pases por la página Soloclimastore.com Donde encontrarás un catálogo fantástico de aditivos con los que pasar la ITV Y con los que alargar la vida de tu motor Y también alargar el combustible Porque vas a aumentar el rendimiento térmico del combustible que tienes en tu tanque Ojo, ojo, lo que yo le estaba diciendo a mi madre En cuanto lleguéis a destino, llenad el tanque Y ahora te contaré por qué Pero antes de acabar esta cuña de publicidad de nuestro patrocinador Que también estamos en Amazon Te voy a recomendar, porque estamos en temporada El limpiador de aire acondicionado En este blister, a ver si lo abro En este blister tenemos dos botes Tenemos uno que es un spray para el coche Para poner la ventilación en recirculación Lo pones en el pie, cierras el coche Con el aire acondicionado en recirculación Le puse al botón Empieza a salir Y empieza a recircular Y te limpia las bacterias Que son los olores del aire acondicionado El coche que lleva todo el invierno parado Y con este otro Le pones la canulita Le pulsas Y es para el aire acondicionado de casa Llenas todo el spray Toda la espuma La metes por detrás Y pones un plastiquito debajo Porque va a empezar a agotear Toda la mierda que tiene el aire acondicionado Por dentro Y entonces así Le vamos a quitar Los malos olores Que vienen con las bacterias Que están dentro Porque esto es un bactericida Y lo vamos a dejar limpito Para que la casa huela bien Así que recuerda Soloclimastore.com O en Amazon Lo tienes los dos Tienes el limpiador De aire acondicionado Entra en Amazon Te vas a mis productos Y lo vas a ver ahí Que son cuatro productos Asquerosos los que tengo Pero son los mejores del mercado Porque son de mi marca Yo no tengo que andar pagando Royalties Bueno Y ahora Y ahora Empieza el vídeo por fin Vamos a ver Vamos a ver Yo Yo hablo con los usuarios Y yo Bueno, sí Mucha gente me dice que es muy negativa Otra gente me escribe vacilando Me dice No me creo nada Pues no te lo creas Que viene el lobo Que viene el lobo Pues no te lo creas Hasta que venga de verdad Hasta que venga el lobo de verdad Entonces cuando el lobo venga de verdad Pues hablaremos Y hablaremos ¿Por qué? Porque Estamos viendo Que el combustible Se está agotando Entonces ¿Qué pasa? Pues que Algo se inventarán Para que la gente no se muera Por eso estaban con un palito Confinamiento Perimetral Esto Un rollo Para que la gente no se moviera Porque el 80% del combustible Se gasta en movilidad Pero ahora La noticia importante No es una noticia Es un rumor Yo te lo dije el otro día El otro día El otro día Yo te hice Te hice una grabación Te hice uno de los vídeos Donde te dije Ten cuidado Algo tienen que montar Para julio Para julio Tienen que montar algo El combustible Se irá a los 3 euros O se irá a algo Y por eso Yo ayer hablé con Con Enrique Del País Vasco Que estuvimos hablando Un suscriptor Estuve hablando por la tarde También Con otro suscriptor El taxista Y se lo dije Enrique Si te vas a ir de vacaciones En cuanto llegues Llena combustible Llena combustible Porque te vas a quedar allí Te vas a quedar allí Te vas a quedar allí Algo tendrán que inventar Y ya ves tú Ahora Han abierto El Paso del Estrecho Que lleva 2 o 3 años cerrados Creo que son 2 años Que llevamos sin hacer Paso del Estrecho 3 No recuerdo El Paso del Estrecho Verás tú como vayan Todos para allá Y corten Y corten en agosto Cuando tienen que venir Se quedan todos allí Uy Eso sería una jugada Yo no creo que el gobierno Actual Tenga fortaleza Para hacer Esa pedazo de jugada Ya ves tú Imagínate que se quedan todos Se quedan todos allí Pero ¿Qué es lo que puede pasar Aquí en España? Pues mira Me lo han mandado Yo pienso que algo inventarán Alguna historia Claro Pero sabiendo que tenemos Un gobierno del progreso El gobierno del progreso Vamos Nos va a salir ahí A decirle A los pensionistas Que le van a recortar Las pensiones A los funcionarios Que le tienen que recortar El salario No, no, no Eso no lo va a hacer Eso no lo va a hacer Lo va a hacer A través de mentiras Se mandan balas Ellos mismos Se hacen el flow de electoral Con el voto por correo Todo ese tipo de cosas Entonces la jugada La jugada que nos pueden hacer Nos la cuenta aquí Este de OK diario Aquí lo tenemos Así que yo te voy a hacer ahora La jugada de quitarme los auriculares Para que se grabe el audio Vamos a ver lo que nos cuenta El Ojeda Creo que era Ojeda Se llamaba Una cosa muy importante Estuve en París En la final de la Champions De lo que pasa estos días Y estuve hablando Con tres empresarios Muy potentes Que se me acercaron Tres empresarios Fuertes de España ¿No? Que me dijeron Ojeda Investiga esto El mundo del transporte Está organizando Una huelga De transportista general Muy gorda En el mes de julio Que va a dejar en pañales La última que vivimos Y me dicen los empresarios Esto lo sabe el gobierno Y lo saben los medios de comunicación Pero se están ocultando En lo de Argelia En lo de la virula del mono En las elecciones andaluzas En todo lo que va saliendo de noticias Para ir pegándole Una patada Álvaro Mecerante Pero lo que viene A nivel transporte En España Es muy gordo Así que Dinlo en un vídeo Y que la gente se entere Dicho esto No me extraño nada Y les digo Dice Como no lo para el gobierno Vamos a un verano Caótico Hoy estamos A 10 de junio Del 22 ¿Pasará esto en julio? Lo dije en un vídeo Álvaro Ojeda Lo siento Álvaro Ojeda Pero el primero Es decirlo fui yo No, no dije que iba a haber una huelga No dije que iba a haber una huelga Pero Si que Si que algo va a pasar Vamos El combustible a 3 euros Pero tú Imagínate Que da igual el combustible a 3 euros Si hay una huelga bruta De transportistas Con que monten piquetes Con que monten piquetes en la gasolineras Y jodan al personal Porque eso es lo que tienen que hacer En las huelgas No joder al personal Yo se lo estoy diciendo A todo el mundo Chiquillo Hazme caso Chiquillo Hazme caso En cuanto llegue Llena el tanque Llena el tanque En cuanto llegue Llena el tanque Porque se te coge Se te mete en los piquetes Y ya te han jodido las vacaciones Ya no puede volver ¿Os acordáis La gente esa Que se fue a Marruecos Que vino el encierro Hizo ¡Pum! Se cerró la verja Y ahora Tuvieron que dar una vuelta Una vuelta del carajo Por todos los lados ¿Por qué? Porque están Es un aviso A navegantes Para que la gente No vaya Para que la gente No se mueva Señores Lo del petróleo Es muy serio Lo del petróleo Es muy serio Lo de los transportistas También Un gobierno serio Un gobierno serio Tendría Que ya Hacer el racionamiento Y en verano Oye yo lo siento Picha O te vienes en tren O te vas en tren Que el tren es electrificado O no va a poder ser Y de alguna forma Pero claro Con este gobierno Débil Que tenemos Yo La jugada Que nos cuenta Álvaro Ojeda Me la creo Total Porque claro Si lo sabe Dicen Los dejamos Que lien el pollo Ellos Y así le echamos La culpa a ellos Es como lo de la deuda pública La deuda pública Que se va hinchando el globo Que se va hinchando el globo Cuando reviente Que vengan los hombres de negro Y los recorte La culpa Para ellos Y ellos Y esta gente No se come en nada Y entonces ahora Cuando vengan los gobiernos Que tendrán que venir Tardos tempranos De derecha Porque la gente Ya está hasta los cojones De izquierda Si esto es así Esto es cíclico Si el PSOE existe Para Para joder España Para que España no Porque somos competitivos Para jodernos Pues entonces Cuando vengan esta gente Pues tendrán que tomar las medidas Y ya le darán las excusas Es decir Ellos crean las excusas Para que la derecha Tome las medidas Y cuando tome las medidas Pues ya salen a la calle La pila de cerdo A que va con tenedores Y a liar tacos Y ojo Una cosa muy importante Ahora que he dicho Lo de liar tacos El domingo El domingo El domingo Habrá una debacle De la izquierda En las elecciones Entonces Sería Muy interesante Que el domingo Después De las elecciones A ver Que hace la Teresita Porque la Teresita Mis niños Como haga Un llamamiento A los cerdos A que Salgan A quemar papelera Y a romper Mobiliario público Yo creo Que le tendríamos Que responder La gente De bien Tenemos que poner Bien Pare Así que Vamos a estar atentos Vamos a estar atentos Porque estos cabrones Cuando pierdan Y Hombre Yo aquí Les di Yo aquí Les di A los de la mierda Les doy Entre 12 y 15 Entre 12 y 15 Pero vamos Que eso son una pila De gente Ahí quemando contenedores Cuando los cerdos Salgan a quemar contenedores Vamos a tener que Salir a buscarlos Porque ya Llega el momento En que tenemos que poner Pie en pare Y decir Se acabó Ya estamos de izquierda Ya Hasta aquí Que no puedes respirar Pichas En fin Chicos Hoy Como os iba diciendo Hoy es un día Súper apretado Y joder Tío Y no tenía tiempo Para nada Así que bueno Digo Voy a grabar este vídeo Porque me hubiera gustado Prepararme un poco más El tema de Alemania Pero No ha podido ser Así que bueno Este es el vídeo de hoy Aquí La gente compartiéndome Información importante Me ha compartido este vídeo Por Whatsapp De Álvaro Ojeda Y creo que sí Creo que esto puede pasar Creo que esto va a pasar Creo que algo Algo tiene que pasar Combustible a 3 euros O directamente Que no pueda reposar Así que Hazme caso Y como yo le he dicho a mi madre En cuanto llegues al destino Porque claro Mis padres son langostos Y mis padres no tienen de petróleo Yo se lo explico Y cuando yo se lo explico Se ve aquí el reloj de Windows Se ve aquí Se ve aquí el reloj de Windows Aquí dando vueltas Y te coge y te dice Bueno pues tendremos que ir andando a los sitios Y después coge Y dice Nos ponga al alicante unos días Son langostos Son langostos Eso lo llevan Lo llevan En la sangre Perfectamente emponzoñado Así que bueno Pues nada Ahí ya consumí Entonces Ya te digo Algo inventarán Y te invito a que me dejes Algo en los comentarios Y lo discutamos Amigablemente Porque ya sabes Que en este canal Bienvenida sea La discrepancía Estamos En contacto Un saludo chicos ¡Gracias!